Hola, soy Carlos y en esta oportunidad les enseñaré a obtener sus contactos mediante iCloud. Aquí como pueden observar tengo la libreta totalmente vacía y esto generalmente ocurre cuando restauramos el dispositivo o cerramos sesión en nuestra cuenta de iCloud. Es importante destacar que el servicio de iCloud es un servicio de almacenamiento en la nube y todo aquello que hemos almacenado en nuestra cuenta de iCloud podemos recuperarlo sin ningún tipo de problema. Para ello vamos a acceder hasta la aplicación de los ajustes. Una vez aquí vamos a darle donde dice inicia sesión en tu iPhone. Aquí vamos a colocar nuestro Apple ID y nuestra respectiva contraseña. Esta información corresponderá a nuestra cuenta de iCloud y luego le damos al botón que dice iniciar sesión. A partir de este punto el dispositivo configurará todo lo que se refiere a iCloud. Contraseñas, notas e incluso los contactos. Entonces si nosotros tenemos varios dispositivos asociados a esta cuenta nos va a solicitar la contraseña que hemos configurado en cada uno de los dispositivos. En algunos casos vamos a poder asociar la información que tengamos en iCloud con este mismo dispositivo. Por ejemplo datos que tengamos en Safari. Una vez iniciada la sesión con nuestra cuenta de iCloud vamos a pulsar en la nube en la sección de iCloud y vamos a asegurarnos de que la casilla de contactos esté activada para que de esta manera los contactos puedan ser actualizados en la aplicación de contactos en nuestro dispositivo. Una vez activada la casilla ya podemos cerrar la aplicación de ajustes y podemos dirigirnos hasta la aplicación de contactos. En este caso activamos la multitarea, cerramos la aplicación y al momento de volverla a abrir vamos a ver que los contactos han sido actualizados. Esto lo volvemos a hacer una y otra vez hasta que todos los contactos estén en nuestro dispositivo. Es decir, volvemos a cerrar la aplicación desde la multitarea y volvemos a abrir la aplicación de contactos para poder obtener todos y cada uno de los contactos. Y bueno, así es como nosotros podemos obtener todos los contactos en nuestro dispositivo mediante iCloud. Espero que les haya gustado, les haya servido. Espero también que me regalen su pulgar arriba, su me gusta y sin más que decir yo el video se lo dejo hasta acá. Gracias por acompañarme, soy Carlos y nos estamos viendo en un próximo video.